El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, informó que el procurador general solicitó al Tribunal Supremo de Justicia aclarar ante qué instancia debe el primer mandatario nacional presentar su memoria y cuenta del año 2015, luego de que el máximo ente judicial del país decretara la nulidad de la nueva Asamblea Nacional. El presidente necesita tener claridad sobre cuál es el alcance para saber dónde debe presentar el informe anual, cuándo debe presentar el informe anual, sabemos que tiene plazo hasta el día 15. Por eso el procurador general de la República, por instancia del presidente, ha hecho esta solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia en el día de hoy. De acuerdo con el artículo 237 de la Constitución, una vez instalada la Asamblea Nacional, a los 10 días siguientes, el presidente deberá presentar su memoria y cuenta. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.